Hoy, ruedan las luces sobre la ciudad, hablen regalos y respirarán, hay una estrella iluminando el cielo. Hoy, suena a los niños con lo que vendrá, doce campañas volver a empezar, la mesa puesta el corazón sincero. Y ahí estás tú, llenando los globos de luz. Magia que ha venido, magia que ha llegado, suerte de extravidad que nos ha tocado. Magia que ha venido, y te tengo al lado, dentro con tus sueños. Hoy, todo ha empezado, dentro con tus sueños. Hoy, ruedan las copas de felicidad, cuentan historias de algún tiempo atrás, bailan los sueños sobre los regalos. Y hoy, que lo imposible se puede alcanzarte, que cada paso que darás te salga bien, que has aprendido de nuevo a mi vida. Y ahí estás tú, llenando los tonos de luz. Magia que ha venido, magia que ha llegado, suerte de extravidad que nos ha tocado. Magia que ha venido, y te tengo al lado, dentro con tus sueños. Magia que ha venido, magia que ha llegado, suerte de extravidad que nos ha tocado. Magia que ha venido, y te tengo al lado, dentro con tus sueños. Magia que ha venido, magia que ha venido, magia que ha llegado, suerte de extravidad que nos ha tocado. Magia que ha venido, y te tengo al lado, dentro con tus sueños. Magia que ha venido, magia que ha llegado, suerte de extravidad que nos ha tocado. Magia que ha venido, Magia que ha venido, magia que ha venido, Magia que ha venido, suerte de extravidad, Gracias.